Señores, el señor ministro me ha informado en detalle sobre todos los aspectos de la misión económica y los señores de las Fuerzas Armadas y los representantes de las Fuerzas del Trabajo a su vez me han hecho un informe sobre la misión realizada en los cuatro países detrás de la cortina. Es indudable que asistimos a un nuevo estilo en el orden del mantenimiento de nuestras relaciones internacionales. Este nuevo estilo concuerda con el nuevo estilo que también tratamos de cultivar dentro del país. Nuevos estilos más aparentes con el mundo que viene, olvidando muchos de los errores que se han cometido en el mundo que dejamos detrás. Entonces, pienso yo que tanto en el orden interno como en el orden internacional, la nueva etapa de esta evolución que el mundo está sufriendo en estos momentos y dentro aún de la etapa de transición que todo cambio impone, nosotros estamos tomando la vanguardia en sus realizaciones. El hecho de que una misión tan numerosa haya podido actuar en lejanos países, separados por muchas circunstancias del mundo en que nos ha tocado vivir a todos nosotros, es el síntoma más auspicioso de que tenemos por delante un futuro halagüeño para la República Argentina. Y pienso también que los argentinos, el día que se pongan de acuerdo, como se han puesto de acuerdo ustedes en el desarrollo de esta misión, podrán, como dice el señor Ministro de Economía, conformar un cuerpo donde ese espíritu de cuerpo, que es el espíritu de la nacionalidad, pueda salir al exterior a prestigiar nuestro país, a hacerlo conocer a través de sus hombres caracterizados. Llevamos ideales y llevamos intereses, que son dos fuerzas extraordinarias para unir o enfrentar a los hombres. tratemos de que, como lo buscamos en nuestro país, lo podamos realizar también en el mundo. Si eso conseguimos hacerlo conocer en el mundo entero, la República saldrá muy gananciosa. pensamos desde el gobierno que toda esta tarea que pacientemente estamos realizando no tiene inconvenientes serios ni importantes. No creemos que las pequeñas fisuras que existen aún dentro del pueblo argentino tengan la importancia que mucho desatribuye si nosotros desde el gobierno y los dirigentes desde el pueblo son capaces de sobrepasar cualquiera de esos inconvenientes momentáneos que puedan producirse. Es pensando precisamente de esta manera que el gobierno está decidido a apoyar y sustentar toda nuestra acción que pueda seguirse desarrollando con el éxito con que ustedes han desarrollado esta misión fuera de las fronteras de la patria. Dios quiera que podamos seguir cultivando este espíritu porque es del cultivo de este espíritu del único que podremos sacar provecho en el futuro no sólo en lo material sino también en lo espiritual que tanto pesa y que pesará cada día más en el mundo del futuro. Yo les agradezco en el nombre de la República y en el nombre del gobierno argentino el honor que ustedes han acopiado a lo largo de este viaje para nuestro país. Honor que nos llega a todos los argentinos y que todos los argentinos debemos agradecerle profundamente no solamente porque ello representa un honor para la República sino también porque representa un efectivo beneficio para nuestro futuro que tenemos la obligación de asegurar. Muchas gracias por todo, señores. Se ha dirigido a los presentes el excelentísimo señor Presidente de la Nación Teniente General Juan Domingo Perón quien ahora pasa a saludar a todos los integrantes de esta misión económica que recorriera la Unión Soviética, España, Polonia, Checoeslovaquia y Hungría.